Toda la vida de Miguel estuvo cruzada por la educación, partiendo de su mamá y su papá, también docente, su padre, una casa absolutamente tapizada de libros. Esa fue la infancia de Miguel, lectura, reflexión, mente abierta, mirada más allá de los límites, de las paredes, de las puertas, de las ventanas que cierran, esas lecturas, esos relatos, esa imaginación, lo marcaron para siempre. La Biblioteca Argentina, el lugar donde desde tan chico le encantaba ir y leer, fue el inicio y el final de su vida. Allí lo despedimos cuando el COVID no nos permitía reuniones, ni sepelios, ni despedidas acordes a una trayectoria y a una vida. Allí está la placa, que lo recuerda, y allí cada año volvemos a verlo. Pero yo decía, esto de la educación. Les quiero contar que mucho tiempo antes de que Miguel fuera gobernador, una vez le preguntaron que qué quería hacer en su futuro político, y él dijo ministro de Educación, tal era lo que ansiaba, amaba a la educación como, ya no sólo como una decisión de vida individual, sino como un proyecto colectivo, como una política de Estado, como una gestión pública planificada y gestionada con sensibilidad y con eficiencia. Yo quería contarles también una anécdota de una vez que fuimos a un jardín de niñitos muy pequeños y había un cuadro de Sarmiento, y un nene le dijo, ¿Señor, usted es Sarmiento? Claro, era medio parecido, ¿no? Pelado, a gusto, sin embargo, tan sensible. Y cada vez que teníamos que visitar alguna localidad pequeña, recuerden que estuvo presente en absolutamente todas las 365, había algunas localidades tan chicas, tan chicas, que la única presencia del Estado era una escuela. Me acuerdo la emoción de él, había escuelas de cinco alumnos en parajes, y una docente le dijo, gobernador, yo voy a estar acá hasta que haya siquiera un alumno. Y él lo recordaba siempre como un ejemplo de vida.